Hola, hola los seguidores que están en el canal de YouTube que me pregunta mucha gente de qué es mi canal, qué es lo que pongo yo vivo en Roquetas, bueno, un pueblo que está al lado de Tortosa, Tortosa está en Tarragona mi canal básicamente va cuando voy a Barcelona, de acerca un poco Barcelona, de Tortosa, Tarragona, cuando he ido a Valencia o cuando está en Tarragona, Tarragona la ciudad para que conozcáis un poco, hola, hola, para que conozcáis un poco toda esta zona, ¿sabes? y estáis un poco por aquí y vayáis viendo Barcelona y Tarragona y nada es un poco a forma personal, yo a contra más gente pueda ir diciendo que siga mi canal, no sé, por ejemplo este lunes estuve en Barcelona, estuve por la Monumental, estuve en Barcelona, estuve viendo la ciudad y nada quiero que conozcáis un poco Barcelona, que veáis bajo mi punto de vista y nada, tenéis, podéis ir en los comentarios podéis seguirme, podéis hablarme, sugerencias y nada, ¿sabes? yo intento, espero que os guste, ¿no? este lunes estuve en Barcelona, que fui a TV3 y esta vez no grabé cosas en TV3 porque bueno, ya lo puse y nada tampoco era cuestión, creo, bueno, podía haber grabado algo más, pero bueno, tampoco esta vez ha sido y nada, he estado en Barcelona, he estado por la Monumental, la plaza de todo de Barcelona que ahora es un centro comercial, he estado por Montjuic, he estado por San y nada, podéis seguir, tenéis sugerencias y nada, espero que os guste mi canal y a todo lo que podáis decirle que a la gente que conozcáis que me siga, mejor, entre más me sigáis más contenido voy a tener más calidad y nada, os iré contando un poco desde aquí, todo lo que tengo